Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero estaba a mí y me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también Y tú le damos que no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote to'a Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo to'a la historia Papi, ella bebé, ¿qué fue? Después que muy tragadito Me hace buscando un melao Si sabes qué ver, ahora no lo explito Papi, ella tú nueva bebé Que por hombre no compito El tal pirango que al menos yo te tenía bonito No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados ¿Qué hay de malo en verte? Yo he sido testigo De cómo ella se convierte Siempre se enamora Por más que uno la advierte Eso me divierte Lo nuestro es que sabe Ya que va a ser por siempre Esa es mi dente Dice que ella está Como el agua al diente El día entero pensándome Por eso fue que estuvo Todo el camino besándome Tocando en su piel Ya me imaginaba dándole Desde el día uno Tú estabas tanto Cuando no se ha sido todo mudo Como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hace lo piola Y no levanta ni sospecha La lengua larga Pero muy corta la lucha Se pinta mayor A la nena de Argentina Me escucha y se le sube La fila y rubina Sonando en la disco En el barrio en la oficina Y en cada coche Le tomando la bolsa Mi hija me dijo Maltrátame Pártame Y si me lo pide Se lo voy a dar Con el tipo Atácame Desácate En el gusto La voy a cerrar No imaginaba una vida sin ti No Al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz yo daría Lo que fuera por volver a los días O cada noche es un trito confía Yo te pienso tú debía Si no me pides que te olvide Si tu recuerdo me lo impide Cuando te trato de sacarte De mi mente el corazón es quien decide No me pides que te olvide Si tu recuerdo me lo impide Si no recuerdo me pensé No me acepto de sacarte De mi mente el corazón es quien decide Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero yo no me dejo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto Y ahora no Lo pido, tiro la flecha y acabo ¿Qué le pasó? Tenemos diferentes caminos Son cosas del destino No soy yo divino No soy yo divino Queremos compartirles Pero ese fue mi error Ahora cabrón loco Puedo ver más allá Y ver con la realidad Te bailaste tú Y como nací en un viejito Egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Quitamos la primera vista Y ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Quitamos la primera vista Y ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estés con él Pa' que tú estés con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera lo que era lo que era que te escribí Y ya dime Ya me sentiste baby Yo me activo No me dores por pasar si yo contigo Los panas me dicen que estoy desaparecido Yeah No me dores por la provoca No hay que ria con la boca Y ese pantalón Quitártelo Encima del prostártelo Me da ganas de partártelo Y porque yo más despártelo Me dice malgítamelo Lo que tú quieras dámelo Donde sea derrámalo Y yo le digo Como pa' los tiempos de Bambi Eres a guatacata que le comen esa candy Me pongo pa' pechaco cuando te gritan maldi Quiero una biquitona Después andas de parties Y quiero hacer los parties pa' los tiempos de Bambi Eres a guatacata que le comen esa candy Me pongo pa' pechaco cuando me gritan maldi Pero una biquitona Siempre andas de parties Y quieras ver un party Por encima se le ve que es agresiva de más Su forma de actuar no es normal No, 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 no No voy a hacer tan calme, mira, matame Si si no lo haces un titubeal No me doy, yo ya no me deja de mirar Aunque se reciba Por encima es una trepida Una asesina Queda con inventar Está a punto de cazar Si tú quieres Atractiva Más por encima es una trepida Una asesina Queda con inventar Está a punto de cazar Tú, yo ya no me deja de mirar Tu teδas, ya no me deja de mirar Tres no me deja de mirar